Música Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y usuarios es uno de nuestros propósitos, por eso queremos que conozcas como hemos iluminado la vida de las familias de Nueva Colombia en Piedecuesta Santander. Música Después de algunos años de disfrutar del servicio prepago en su hogar, los usuarios nos cuentan su experiencia de tener este producto. Se beneficia a uno mucho porque lleva a uno como una contabilidad. Otro servicio es de que si usted no tiene, pues no tiene ese miedo de que le corten el servicio, le toca pagar la reconexión, entonces un servicio muy bueno y un sector como este. Algunos de los beneficios de la energía prepago son La instalación no tiene costos en medidor, materiales y mano de obra para el usuario por ser un comodato. Disminución del consumo de energía porque se hace uso eficiente del servicio. Se eliminan intereses por morosidad o costos por reconexiones. Facilita el pago de la deuda que el usuario tiene con esa, amortizando el 10% del valor de cada recarga realizada, sin intereses de financiación por tiempo indefinido. Eso ayuda a ser responsable a la gente para que puedan ahorrar energía y darle buen uso a este servicio. Si quieres conocer más información ingresa a www.esa.com.co e infórmate. Esa, energía que transforma.